Ahora sí ¿Quién será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anoche si hoy necesito saber ¿Quién será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Un motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Rey Que esta sed de amante me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven Ven Que el tiempo Que el tiempo Por fin Nos separa La vida Nos está Dejando atrás Yo necesito Saber Saber Que será de ti Que será de ti Que será de ti Cambiaste Cambiaste Que será de ti 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 Yo necesito saber que será de ti.